¿Cuánto viene a buscar una palabra? Segunda de Samuel 23, 11 y 12. ¿Están preparados para hoy esta palabra? Después de este, fue Sama, hijo de Ague, Ararita, los filisteos que, los filisteos se habían reunido, diga conmigo, se habían reunido en Leí. Diga conmigo, Leí. ¿Dónde había un pequeño terreno lleno de lenteja? ¿De qué estaba el terreno? Lleno de lenteja, ¿verdad? Y el pueblo había huido delante de los filisteos. O sea, el pueblo de Israel, Leí, era tierra del pueblo de Israel. Pero vinieron los filisteos y el pueblo, al ver los filisteos, arrancaron todos. Diga conmigo, arrancaron. Versículo 12. Él entonces separó Sama, diga Sama. Él entonces separó en medio de aquel terreno y lo defendió. Lo defendió y mató los filisteos, punto y coma. Y Jehová dio una gran victoria. ¿Quién le dio la victoria a Sama? Dios. O sea, usted no está solo. Usted no está sola. Aunque aparentemente da la impresión que estoy solo. Pareciera que estoy sola. Pero no está sola. Porque el que está con nosotros se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios todopoderoso. Él me da la victoria. Dios me da la victoria. Diga, lo repito. Dios me da la victoria. ¿Pueden decir no estoy sola? Diga, no estoy solo. Lo digo acá. Díganos, no estoy sola. No estoy solo. He acá. No estoy sola. No estoy solo. Dios me va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria. Porque estoy solo. Todos arrancaron. Todos se fueron. Todos. Literalmente todos se fueron. Los filisteos es una realidad. La enfermedad es una realidad. El problema es una realidad. La necesidad económica es una realidad. Los conflictos es una realidad. El cáncer es una realidad. Pero tengo que tener la convicción que no estoy solo. Que no estoy sola. Ese es un principio. Hay una versión que dice. Sama, hijo de Agüe, el Ararita, los filisteos, se habían reagrupado en Leí. Donde había un campo sembrado lenteja. Y la gente huyó ante ellos, ante los filisteos. Pero él se mantuvo firme en medio del campo y derretó a los filisteos. También en aquel día, el Señor obtuvo una gran victoria. Última versión dice. Sama, hijo de Aje, de Arar. Cierta vez, los filisteos se reunieron en Leí. Y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lenteja. El ejército israelita huyó. Pero Sama no cedió el terreno. En medio del campo. E hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Sama es uno de los tres íntimos de David. Recuerde que Cristo tenía tres íntimos. Pedro, Juan y Jacob. David, el rey David, tenía tres que eran los principales. Y dentro de los tres, había uno que se llamaba Sama. El otro se llamaba Adino. El otro se llamaba Eleazar. Y el otro se llamaba Sama. El tercero se llamaba Sama. Adino, yo he predicado varias veces esta palabra. Adino mató a 800. De una sola vez. Eleazar mató hasta que la espada se le pegó en su mano. No soltó la espada. Dile a quien está a tu lado. No sueltes la espada. Hay cosas que tú no tienes que soltar. Cuando uno habla de terreno, terreno de lenteja. Uno está teniendo y ve al enemigo. La lógica, el sentido común. Me indica que las cosas materiales se recuperan. ¿Sí o no? Las cosas, si uno las pierde, las va a recuperar. Todo lo material se recupera. Pero Sama no pensaba así. Sama no pensaba así. Usted chocó con un auto. Lo primero que usted se ve es estoy bien, gracias a Dios. Total, las cosas se recuperan. ¿Sí o no? Usted pierde la empresa por la situación económica en el país, por la situación en el mundo, por la economía. Y usted dice, bueno, lo importante es que tengo salud y vida. Entonces, eso ha sido para nosotros algo demasiado simple. Al ser evangélico, al ser personas que creemos en Dios, la lógica es que tú y yo somos personas de bajo perfil. Somos personas que de una o de otra manera somos personas simples. Entonces, cualquier cosa que nos pasa, la soltamos rápidamente. ¿Por qué no queremos tener problemas con nadie? Yo hablaba con una hermana y me decía, mis vecinos son unos endemoniados, pero para no tener problemas con ella, no voy a reclamarle. Para no tener problemas. Entonces, nosotros somos así. Entonces, todo el mundo hace fiesta al lado, pero uno por no molestar a nadie, uno no dice nada. ¿Sí o no? Somos así. Entonces, somos demasiado simples. Entonces, si alguien nos quita la sociedad, se lleva el otro socio que salió más vivo y se lo lleva todo, y nosotros, bueno, Dios me dará otra cosa. Cuando Dios te dio ese terreno lenteja. Para que lo que defendiera. Dios te dio esa sociedad para que la defendiera. Que la sociedad va a tener problemas. Sí, todo el mundo tiene problemas. Que los socios van a tener problemas. Todo el mundo tiene problemas. Pero tú y yo somos fácil. Y el mundo lo sabe. Que nosotros no vamos a hacer problemas. Y los filisteos se pararon frente al ejército de Israel. Se rayaron la cara. En una mano tenían el escudo, en el otro tenían la espada. Y los asustaron. Literalmente los asustaron. Y todos se fueron. Solo uno se quedó. ¿Cuántos se quedaron? Uno. Y ese se llama? Sama. ¿Por qué se queda Sama? Porque Sama es uno de los tres importantes de David. No puede fallar. No puede ser uno más del resto. Él sabe que está al lado de David. Él sabe que está al lado de David. Y para estar al lado de David, tiene que hacer las proezas de David. Un día, su padre manda a David al campo a llevarle pan a sus hermanos y se encuentra que hay un Goliat que desafía al pueblo de Israel. Y el celo de Dios consumió a David y dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es él que se atreve? Porque el gigante venía por la mañana y venía por la tarde y lo desafía. Decía, demen a uno que pelee conmigo. Demen a uno que pelee conmigo. Y todo Israel, desde el rey hacia abajo, todos estaban escondidos por causa de Goliat. Pero apareció David. Apareció el rey David. El ungido de Dios. El hombre que había sido ungido por el Dios del cielo. Samuel lo había ungido por mandato de Dios. Y la unción, la unción te da valentía. La unción te lleva a accionar. Dios no te quiere una copa llena de unción sin hacer nada. Y él ve la realidad. Y él dice, no, esto no puede ser. Esto no está bien. Está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Y fue y se enfrentó contra Goliat. Todo el mundo le decía que no. El rey le decía que no, que no pelee. Pero él dijo, ¿quién es ese incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y él le declara la palabra al gigante. Dice, yo te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza. Y con una onda en la mano y una piedra, se enfrentó a Goliat. Y una piedra fue suficiente para derribarlo. Y lo mató y con la misma espada de él, le cortó la cabeza. Entonces, el Señor te dice a ti y me dice a mí. Estoy cansado de darte sociedades que siempre las perdí. Siempre las perdí. Pégale al que está a su lado así. Siempre las perdí. Cuando debiste ser como Sama. El problema es que para actuar como Sama hay que estar al lado de David. Sama es uno de los tres principales de David. Sama no es cualquiera. Es uno de los que está al lado de David. Es uno de los que mira a David. Mira el accionar de David. Mira la actitud de David. David es el ejemplo para él. Entonces, cuando llega el momento que aparecen los filisteos, dice la Biblia. Dice que él se paró al medio. No se paró en una esquina. No se paró en la otra esquina. No se paró atrás. Sino que se paró al medio. Diga conmigo, al medio. Se paró al medio. ¿Sabe usted en qué momento el arca fue azotada por las aguas? Cuando estaban al medio del lago. Siempre en la mitad pasa algo para que tú te devuelvas. Para que tú vuelvas atrás. Siempre en la mitad. No es en el principio. En el principio da la impresión que todo va bien. Que todo va bien. Que todo va bien. Pero en la mitad del camino. Algo pasa. ¿Para qué? Para que te devuelvas. Para que te devuelvas. Para que te devuelvas. ¿Y dónde se paró? O estoy equivocado, hermano. Él entonces se paró en medio de aquel terreno. ¿Dónde se paró? Los discípulos iban. Jesús le dijo pasen al otro lado. Y al medio del lago se levantaron los vientos contrarios. Los vientos, los conflictos no van a ser al principio. Van a ser al medio. Donde tienes que tomar decisiones. O sigo avanzando o me devuelvo. O sigo avanzando o me devuelvo. Él se paró en medio del terreno. Y lo defendió. Ahora, los filisteos dijeron. Bueno, va a ser pan comido uno solo. Nosotros somos varios. El versículo siguiente dice que Jehová le dio una gran victoria. Dios le dio una gran victoria. ¿Quién da la victoria? Este terreno estaba en Leí. Cuando uno encuentra en Leí otra historia de un hombre llamado Sansón. Vienen los filisteos contra Sansón. Pero antes de llegar donde Sansón. Llega donde la tribu de Judá. Y los de Judá le dicen a los filisteos. ¿Por qué vienen contra nosotros? Y los filisteos le dicen. Porque queremos a Sansón. Si ustedes no entregan a Sansón. Nosotros no peleamos con ustedes. Y la tribu de Judá. Una de las tribus. Escogidas de Dios. Tomó a Sansón. Lo amarró. Y lo fue a entregar a los filisteos. Dice que fueron tres mil escogidos. Tres mil escogidos en Leí. ¿Dónde fue? En Leí. En el mismo lugar. Donde estaba el terreno de lentejas. Y Sansón iba amarrado. Y dice que cuando los filisteos lo vieron. Cuando todos los filisteos lo vieron. Todos empezaron a saltar. Y empezaron a gritar. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Rompió las cuerdas. Agarró una quejada de un asno. Y mató a mil filisteos. Él solo. 2022. Diga conmigo 2022. Es el año. Donde voy a actuar solo. Sin socio. Sin compadre. Sin comadre. Voy a actuar solo. Porque si Dios está conmigo. Dios me va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria. No habría sido tanto la humillación. Si la quejada fuera de león. Si la quejada fuera de tigre. La quejada era de un asno. Pero la gracia no está en la quejada. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Lo llenó del Espíritu Santo. Y mató a mil con una quejada de asno. El asno es un animal inmundo. Sansón no podía tomar eso. Pero en los momentos difíciles. Dios hace como quiere. ¿Cuántos creen que Dios hace como quiere? Dios hace como quiere. Tomó la quejada del asno. Y mató a cien mil filisteos. Este es un ejemplo del Señor. El asno es un animal de carga. Una versión dice. Es un animal esclavo. Solo sigue para cargar. El asno. La única manera para redimir un asno. Era que tenía que matar. Literalmente a un cordero. El cordero redimía al asno. Y le tengo una buena noticia. Usted y yo no somos del linaje de Israel. Usted y yo no éramos israelitas. Usted y yo éramos asno. Animales de carga. Que no servíamos. Cero, cero, cero a la izquierda. Que no servíamos. Pero un día en la cruz del Calvario. El cordero de Dios murió por todos nosotros. Nos redimió. Nos compró a precio de sangre. Nos lavó con su sangre preciosa. Y hoy Dios hace proeza con cada uno de nosotros. Lo despreciado. Lo vituperado. Todo lo necio. Por causa del sabio. Dios te hace sabio. ¿Cuánto lo creen hermano? La pregunta es. Y esta es la pregunta que yo hacía en la mañana. ¿Por qué Sama se arriesga solo? ¿Y por qué Dios te está llamando a arriesgarte sola? ¿Y solo? ¿Cuántas veces hay gente que se aprovecha de tus talentos? Que se aprovecha de tus dones. Porque como tú no tenías el capital. Pero tú tenías la habilidad. Tú tenías la gracia. Tú tenías el favor. Pero no tienen. No tenemos el capital. El capital lo tiene otro. Entonces nos unimos con yugos desiguales. Imagínense lo lógico que se unan dos bueyes. Dos bueyes avanzan juntos. Pero si usted une a un buey con un caballo se van a patear. La pregunta es. ¿Qué es lo que hace que un hombre se arriesgue solo? Y esa es la palabra que Dios me ha puesto en mi corazón para ti. Este año 2022 no es año para aliarse con nadie. No cometas el error. No digas que Dios no te lo dijo porque Dios te lo habla a tiempo y fuera de tiempo. Uno generalmente cuando se une a otras personas. Uno se alía y busca la fuerza. Cuando Dios se quiere aliar contigo. Dios se quiere aliar contigo. Y cuando Dios se alía contigo. Él no te va a robar. Él no te va a quitar. Él no te va a quitar la sociedad. Él no te va a quitar lo que tanto te ha costado. Sino que Él ha venido para ayudarte. Para darte la victoria. Para darte la bendición. Pero no cometas el error de unirte con gente que te va a quitar todo. Repito. No sé cuántas sociedades has hecho y todas las has perdido. Cuando se puede pelear solo. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Ahora. ¿Por qué se arriesga de esta manera? Sama. Por una parcela de tierra llena de cebada, lenteja. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? ¿La tierra? ¿La parcela? ¿La lenteja? No. ¿Qué es lo que hace que un hombre pelee solo? Y luche solo. Y grite solo. Y cuando el corazón llora, el alma grita. ¿Qué es lo que hace que un hombre pelee solo? Y luche solo. ¿Qué es lo que hace? No es la sociedad. No es el terreno. No son las lentejas. Son principios. Son principios. Que dice la escritura. Que tú y yo no somos de los que retrocedemos. Sino que tú y yo somos de los que avanzamos. Y cada día Dios va a poner desafío que tú y yo tenemos que avanzar. Desafío que tú y yo tenemos que tomar. Y si yo arranco, se perdieron los principios. Se perdieron los fundamentos. Se perdieron las bases. Y toda la vida va a andar arrancando. Yo sé que aquí hay varios hermanos que de alguna manera tienen pyme, pequeña, mediana, chiquitita, más o menos, otras más grandecitas. Pero que no salen de ahí. Porque nunca han involucrado al Señor. ¿Y sabe por qué no involucran al Señor? Porque cuando Dios los bendice y Dios le da la respuesta. Se olvidan de Dios. Se olvidan que fue Dios quien le dio la victoria. Por eso cuando Abraham viene donde Melquisede y le entrega los diezmos. Abraham reconoció que Dios le dio la victoria. Pero mucha gente que Dios los bendice. Que Dios los ayuda. No quieren reconocer que fue Dios quien los bendijo. Porque no quieren tener ningún compromiso con Dios. No quieren tener compromiso con el Señor. Entonces ahí estamos entre Tongoy y Los Vilos. Pudiendo llegar a Arica. Pero ahí estamos. Llegamos a Tongoy. Comemos y nos devolvemos. Llegamos a Tongoy. Comemos y volvemos. No pasamos más allá de lo normal. No pasamos más allá de la lógica. No pasamos más allá declarando a un Dios grande. Declarando a un Dios que es poderoso. Declarando a un Dios que si Él está conmigo. ¿Quién será contra mí? Esta mañana Dios te ha traído para decirte. Lo que está en juego no es el terreno. Son tus principios. De no claudicar. De no retroceder. Y cuando Dios te ve que te paráis solo. ¿Quién viene en tu ayuda? Dios. ¿Quién viene en tu ayuda? Dios. Cuando estoy al medio. Todos arrancaron. ¡Ayúdenme! Todos se fueron. Pero soy uno de los tres. Que está al lado de David. Y David peleó solo contra Goliat. Y David peleó contra los osos. Y David peleó contra leones. Y los mataba. Y aparecieron. ¿Y qué es lo que hizo Sama? Y se paró. Y dice que los mató. Porque Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. ¿Cuánto? ¿Cuánto dicen conmigo? Me cansé de huir. Me cansé de arrancar. Cada vez que veo el peligro arranco. Me cansé. Toda la vida he huido. Toda la vida he arrancado. Cualquier problemita me bajonea. Cualquiera circunstancia me tira para abajo. Voy a defender mi terreno de lentejas. Pero con la ayuda del Señor. Doy gracias a Dios por los abogados. Doy gracias a Dios por las leyes. Pero ahora voy a poner a Dios. Para que Él me ayude. Voy a poner a Dios. Voy a confiar en el Señor. Voy a poner mi fe en el Señor. Porque sola. Tengo una realidad. Mi terreno de lentejas lo quieren todos los filisteos. Pero esto me lo dio el Señor. Y lo voy a pelear. Lo voy a luchar. Voy a pelear solo. Voy a pelear por mi familia. Voy a pelear por mis hijos. Voy a pelear por mi nación. Voy a pelear. No me van a quitar lo que Dios me ha dado. Lo voy a pelear. Y Dios me va a dar la victoria. Y cuando Dios te ve con esa convicción. Él viene y te ayuda. Y cuando Dios te ve con esa convicción. Dios está contigo. Dios está contigo. Esta era la realidad de mucho tiempo. Estamos en nuestro terreno. Estamos en nuestra familia. En nuestro hogar. Pero aparece Satanás. Y salgo arrancando. Y salgo huyendo. Tú no puedes darle ningún pie de apoyo a Satanás. Tú tienes llamado para avanzar. Tú y yo hemos sido llamados para avanzar. Somos como la luz de la aurora que va en aumento. Somos como la luz de la aurora que va en aumento. Tú y yo no retrocedemos. Tenemos que pelear. Tenemos que luchar. Y este año 2022. Como decía el pastor Antonio en la mañana. Tenemos que entrar en el accionar. Josué le dice al pueblo. Santifíquense. Conságrense. Dejen el pecado. Dejen la maldad. Porque mañana voy a hacer maravillas entre vosotros. Y la palabra maravilla. Signifique que nadie más la puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Maravillas. Son las que Dios está pensando. Para este año 2022. Pero párate ahí en el terreno de lentejas que Dios te dio. Aunque aparezcan los filisteos. Lo escribí aquí. ¿Por qué una parcela de tierra llena de lentejas? Lo que estaba en juego eran los principios y no la propiedad. Porque si yo retrocedo una vez voy a retroceder toda la vida. Si yo retrocedo una vez voy a retroceder siempre. Pero si yo retrocederé. Pero si yo me paro y Dios me ayuda. No hay techo. Voy a avanzar. Voy a crecer. Me voy a desarrollar. Yo no sé cuál es tu terreno de lentejas. ¿Qué estás perdiendo? Tal vez tus hijos. Tu negocio. Y están los filisteos para tomar tu cosecha. Porque estaba lleno de lentejas. Y eso habla de cosecha. O sea, no solo habla de terreno. Tu terreno, señoras y señores, da cosecha. No son tierras secas, áridas. Tu terreno. Por eso los filisteos. Lo miran. Para quitártelo. Porque tu terreno. Es un terreno de cosecha. Pero el día que tú retrocedas una vez. Vas a retroceder siempre. Y Sama dijo, si retrocedo. Voy a retroceder toda mi vida. Voy a retroceder toda mi vida. Que suba el coro, por favor. Los filisteos no solo quieren tu terreno. Quieren tu cosecha. Sama está dispuesto a regarlo todo. Incluso su vida. Él se paró en medio. Número uno. Se paró en medio. Número dos. Lo defendió. Número tres. Mató a los filisteos. Y número cuatro. Jehová le dio una gran victoria. Dios le dio una gran victoria. Díganme conmigo 2022. Vamos, díganlo. 2022. Dios me va a dar una gran victoria. Ahora, ¿cuál es el orden? Primero está victoria. Y después viene Sama matando a todos. Primero es Sama defendiendo lo que Dios le dio. Dios le dio una gran victoria. Por eso le decía yo en esta mañana, yo no tengo relación directa con la gente porque no los escucho, no oigo sus quejas, no oigo sus enfermedades, sus dolores. Pero Señor, cada vez que predique, dime cuál es la palabra que la gente necesita. Y lo que la gente necesita, los filisteos han salido a quitarte lo que es tuyo. Pero si tú lo dejas, toda la vida vas a huir, toda la vida. Huyó tu abuela, huyó tu abuelo, huyó tu papá, huyó tu mamá. Y tú sigues huyendo. Porque nadie se dio cuenta que no es defender una cuestión material. Estoy defendiendo mis principios. Estoy defendiendo mis principios. Que si yo retrocedo, a Dios no le agrada que retroceda mi alma. Y lo primero que los filisteos hacen, su presencia, por la vista, temor, temor, miedos. Aquí hay una generación de jóvenes que se está levantando en la iglesia. Matrimonios jóvenes, no retrocedan nunca. Siempre al medio, cuando parecía todo bien, al medio viene la crisis, vienen los conflictos. Y ahí es donde tenemos que tomar las decisiones. O seguimos y llegamos, o nos damos la media vuelta y nos vamos. Son dos realidades. Una, que si me doy la vuelta me voy derrotado. Con la cabeza agacha. Pero si tomo la decisión de avanzar, me puedo llenar de esperanza. Me puedo llenar de confianza. Y de creer de que Dios tiene cosas grandes para mí. Lucha por tu terreno de lenteja. Lucha por tu terreno de lenteja. Dios te lo dio. Dios te lo dio. Diga conmigo, 2022. Me voy a parar al medio. En favor de mi hijo. Que está en la droga. Me voy a parar entre medio. Que está en la cárcel. Me voy a parar en medio. No voy a retroceder hasta no ver la respuesta de Dios. Voy a pelear por mi matrimonio. Voy a pelear por mi negocio. Voy a pelear y voy a luchar para que sea el número uno en el área donde me desenvuelvo. Voy a pararme al medio. ¿Por qué? Porque Dios me va a ayudar. Y si Dios me ayuda, Dios tiene ángeles. Dios tiene arcángeles. Dios tiene querubines. Dios tiene serafines. Para ir en favor de aquellos que le aman. ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Me paro al medio! ¡Párate al medio! ¡Párate al medio! La religión nos hizo mucho daño. Somos pasivos. No queremos tener problemas con nadie. Somos pasivos. Si nos joden, nos jodieron nomás. Si nos quitan, bueno, Dios me va a ayudar. Si perdimos, bueno, perdimos. Aceptamos tan fáciles. Las derrotas tan fáciles. No entregamos tan fácil. Por eso David fue llamado al hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, yo sé que los temores son fuertes. Los miedos son fuertes. Pero el perfecto amor de Dios. Echa fuera el temor. Entonces Dios, esta mañana te ha traído para decirte. Con todas las habilidades, los talentos, las gracias que Dios te ha dado. Pelea lo que es tuyo. Párate al medio. Créele a Dios. Aférrate a sus promesas. Y cree que para Él no hay nada imposible. Póngase de pie. Dele el aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Señor de los señores. ¿Cuál es tu terreno de lentejas que estás perdiendo? ¿Cuál es tu terreno de lentejas que estás siendo amenazado? Esta, esta mañana Dios te ha traído para decirte. Párate al medio. Dios te va a apoyar. Dios te va a ayudar. Él anda buscando gente como David que le crea. No, no te conformes. Pelea por lo que Dios diseñó para ti. Por lo que el Señor diseñó para ti. Y que este año 2022 podamos ver esa fuerza de Dios y esa gracia de Dios sobre, sobre nuestras vidas. Música 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 Música